Lente Regional, noticias y opinión. ¿Por qué ese tipo de proyectos que usted ejecuta acá en el municipio? Bueno, un compromiso con la gente, con el adulto mayor. En realidad, atenderlos bien, aquí se les da muy buena comida, les dimos uniformes. Y la idea es como motivarlos a que tengan una fe digna y tranquila. Entonces, esa es la idea, darles como un regalito. Y cada año estamos en una actividad diferente, vamos a ver el próximo año, ¿qué hacemos? ¿Y el balance, finalmente, cuál fue? No, muy positivo, la verdad. Inclusive, por allá que estuvimos en Panaca, en el Parque del Café, pues allá andando con 120 ancianos, pues mucha cantidad de gente. Y unos docentes le preguntaban, bueno, ¿y esto qué pasó? Entonces comentaban que era de un municipio, de San José del Fragua, de Caquetá. Y la verdad, nos felicitaron, me alegró mucho de eso porque muy poca gente lo hace. ¿Qué experiencias le contaron los adultos mayores de ese viaje? No, todo positivas. Que son muy madrugadores, o sea, a las 5 están a las 100 y andan para salir. Tienen mucha energía, la verdad, yo pensé que el más cansado era yo, porque pensé que iban a casar ellos, fue al contrario. La verdad, es gente con todas las ganas de vivir. Y eso me alegró muchísimo, ¿no? Estamos esperando seriamente pronto el próximo año llevar otros 120 ancianos. Muchas gracias, alcalde del municipio de San José del Fragua, quien nos cuenta sobre esta experiencia, el viaje al eje cafetero con 120 adultos mayores de esta localidad. Él mismo los acompañó en este recorrido. Desde el municipio de San José del Fragua, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, y Napa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso. Locales, 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.